¡Divisa! ¡Divisa Chupi! ¡Ok! ¡Sue la cabeza abajo! ¡Dio, yo, yo! ¡Dale, Flores! ¡Ok! ¡Como llevamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dio! ¡Dio! ¡Somos el grupo de Mano de Chava! ¡Dien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Uno! ¡Pues como chicanos no voy a empezar yo! ¡Si vieron el oponente que me salió culón! ¡Luego nos encontramos el puto anda del juego! ¡Te ganemos acá y te ganamos competidor! ¡Pero desde aquí yo me voy a personalizar! ¡Tengo muchos hijos! ¡Tengo muchos hijos de la original! ¡Si no les gusta lo suyo! ¡Tengo ahí a pasar! ¡No se van a ganar! ¡No se van a ganar! ¡No se van a ganar! ¡Pero que sí con el de ti y cantiga! ¡Oiga con una puta! ¡Aquí lo que los míos vienen y pasean a la cura! ¡Que no es de saber que no me gana soy cura! ¡Porque mi cristal en mi sangre te juro que circula! ¡Esta cura esta que te vengo a ganar! ¡Que el reino tan pesado! ¡Que en el marco y esperar! ¡Me toca construir! ¡Y con este ruido! ¡Y que es la sombra de la sombra del campeón de la paz! ¡Ah! ¿En serio? ¿No se va a derivar? ¡El otro pecho luego se va a trabar! ¡Está haciendo caño trapero! ¡Caño internacional! ¡Bienvenido a mi ciudad! ¡Pero no nos van a quedar mal! ¡Esto es allá! ¡Ole amigo ya va! ¡Mamá! ¡Esto es una canta que tenemos a plazar! ¡Eres un campeón internacional! ¡No va a venir a un día de una repasolítica! ¡Hoy no james de que creamos campeón internacional! ¡Porque nosotros nos acoplamos a instrumentar! ¡Así que tú tranquilo! ¡Te vas a salir lo mal! ¡Me han perdido a la pata! ¡Gana vieja el puderán! ¡No voy a hacer puñetas! ¡Consigo yo en este juego! ¡No es un ciclo de mierda! ¡Que eres un campeón! ¡Este güey dice que es un campeón internacional! ¡Entonces! ¡Era como un pedo! ¡Se da cuenta a este nuevo hombre por poner ambiente! ¡Este es el apellido de culo que no es potente! ¡Soy campeón! ¡Esto es verdad que es que soy campeón con mi mamá! ¡Eso es más que suficiente! ¡Pero menos! ¡Este habla del caribe! ¡No puede la corona porque se vive y resistive! ¡Joder puta! ¡Esto es el apellido de culo que se vive y resistive! ¡Ay no mames si cierto es lo mal que yo te mames! ¡No hablas del pacífico que en frente de este grande! ¡Te ves a ver que lo mío viene y te mata! ¡Que capitales en esta batalla vienen pilatas! ¡Esta pilata pues acaba de cacar! ¡Porque en la batalla somos patrán! ¡No la dama y con ninguno de cristal! ¡Hablas de los caribe! ¡Este ayuda grande! ¡Hablos de crack y de calamares! ¡Porque mis putainas estén de calamares! ¡No sé qué crees! ¡Me gana que se pesa! ¡Y luego con su novia que sacó el de cerveza! ¡Bueno! ¡Este dice que es todo un calamario! ¡Este es un putainista! ¡Este va a sacar! ¡Es una puta! ¡Sabes aquí te veo en otra sal! ¡Y acá va a hacer una batalla y yo te acabo de matar! ¡Bien poco! ¡No he perdido con esta batalla! ¡Adiós, güey! ¡Sí, dale! ¡Bienso! 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 ¡Bien que se dispara! ¡Este lado, por favor! Trae mi Oscar de este lado ¡Bien! ¡Bienso! ¡Bienso deep in and all! ¡Bienso la decisión loco! ¡Bienso de tres, dos, uno! ¡Bienso! 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 ¡Bienso!